Tenía tantas ganas para empezar a jugar La recuerdo así Como la promesa que le hice y no cumplí No importa este mundo en contra, me tienes a mí Pero cuando le hice falta ya no estaba ahí Hice tanta falta ya no me encontraba ahí La recuerdo así Me dijo no digas nada, calla y no la oí Solo quería un beso dulce antes de partir No quería que la mirara llorar Este fin, no quería que la mirara llorar La recuerdo así Con el nudo en la garganta y ganas de mentir Y decirme cómo va a estar bien Si tú no estás aquí No soy la primera y no eres el último así No soy la primera y no eres el último así No soy la primera y no eres el último así No soy la primera y no eres el último así